¡Ve cómo me hace Patito! ¡Ve cómo me hace Patito el agua! Dale, girme abajo, abajo. Ponla abajo, Bruno. No, la verdad que todos estamos muy contentos por llegar hasta acá. Es un logro para todo el equipo y sobre todo para todo el centro de formación del profesor. Pues la verdad, yo estoy muy orgulloso de todo mi equipo y ahorita vamos a salir a darlo todo en la cancha. Porque estamos centralizando mucho. O sea, voy, me paro y hago el recorrido. Ahí me paro. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que estamos! ¡Que ayúdamos! ¡Que ayúdamos! ¡Uno, tres, 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 tres! ¡Uno, dos, tres! ¡A mí, a mí, a mí, a mí! Como te lo digo, el fútbol de revancha, gracias a Dios, se nos da el resultado. Muchas gracias papás por el apoyo, muchas gracias a toda la gente que nos sigue. Logramos el objetivo, fuimos campeones, Gallos Blancos, Tultepec, las puertas abiertas para todos. ¡Gol! 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 ¡Gol!